guerrerosesme.blogspot.mxn No podemos tener diferencias entre nosotros, pero tenemos que poner en el centro de las discusiones al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque el riesgo que tenemos es para todos, es para jubilados y es para trabajadores. Entonces, en la visita que hoy hicimos al Vaticano, podemos resaltar que por primera vez en muchos años, la Iglesia Católica abrió sus puertas a los movimientos populares, movimientos sociales que están luchando en todo el mundo. Y quiero decirles que fuimos delegados de todo el mundo, de todos los continentes que estuvimos aquí. Y los medios acá, informativos, ¿qué dijeron? Nada, nada. Nada dijeron, porque no nada más fue un encuentro con el Papa Francisco. Fue todo un tema que nos permite, y estamos procesando la información, porque es necesario que también ustedes lo conozcan, de todo lo que se llevó a cabo en estos días, ahí en el Vaticano. Y hubo temas muy interesantes que vale la pena analizar de fondo, tenemos ya los materiales, y lo vamos a entregar a la organización y a subirlos a nuestras páginas. Porque vean, la Iglesia, desde el cuantificado académico, hace una serie de investigaciones en materia de ciencias sociales, de ciencias naturales, sus propios científicos de la Iglesia presentaron conferencias magistrales de lo que está pasando en el mundo. Y el objetivo central es identificar que toda esa convulsión mundial es causa por un sistema económico que se ha impuesto desde los grandes organismos financieros internacionales con la complicidad de gobiernos. Y que han puesto en el centro del planeta, al Dios dinero, por encima del ser humano. Y un tema delicado que vimos, que así se llamó la conferencia del mundo está en riesgo, los científicos del Vaticano dicen, con esta política extractiva de los hidrocarburos, del gas, de los propios minerales, hoy los países capitalistas tienen un poquito más de cuatrocientas mil bombas nucleares. Una carrera armamentista, donde prácticamente inicia un proceso de tercera guerra mundial, también hay guerras regionales con el medio oriente y algunos otros lados, y hay una convulsión de los propios mercados y querer controlar los siguientes cien años el mundo, es lo que está polarizando. Y además, los científicos dicen, si no paramos el calentamiento global de la Tierra, solamente dicen, treinta años tenemos para poder evitarlo, y si no, las consecuencias serán devastadoras. Esa es una realidad, como una realidad que es la exclusión y desigualdad social con esta política económica. No es casual, lo que hoy enfrentan los jubilados en todo el mundo depende a derechos adquiridos. Es parte de ese sistema porque dicen que un jubilado, un pensionado ya no produce nada. Y entonces, como para los sistemas financieros, no se produce epidemias. Y también dicen, los jóvenes no producen, y entonces por eso los matan, por eso desaparecen. Porque su análisis dice, que en una generación de jóvenes se va a perder en todo el planeta. Mientras que el uno por ciento de la población mundial acumula, grandes caudales de dinero. Pero eso no lo dijo nadie, acá en los medios de comunicación, estos temas, compañeros. Tampoco dijeron que hay una política en contra de los trabajadores para quitarles sus derechos, para una esclavitud moderna, para despojarles de sus viviendas, y tampoco dijeron que la política en contra de los campesinos para quitarles sus tierras y sus árboles. Tampoco lo dijeron los medios, son temas que se trataron ahí en todos estos días. Los talleres y las conferencias magistrales fueron importantes. Tenemos los materiales, tenemos los materiales, y hoy la Iglesia Católica nos convoca a poder hacer una alianza y una solidaridad permanente entre los movimientos sociales para cambiar esta situación. Y tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero tenemos que entonces preparar los propios materiales y romper ese centro infopatío. Por estas declaraciones que hizo el Papa, ¿saben de qué lo están acusando en este momento? De comunista. Y así lo dijo también en el encuentro que vinimos con él. Por eso me están acusando de comunista. Y ustedes chequen la Iglesia Católica en Estados Unidos, y la tienen controlada los conservadores, que están pidiendo incluso la destitución del Papa. Porque están en contra de sus intereses. Que han sido controlados y se han mantenido con este modelo económico capitalista. Pero hoy el Papa prácticamente es una persona política que le entiende y que no puede mantenerse en margen. Y dice, es una autocrítica a la propia Iglesia, de unas estructuras viejas que solamente administraban las bondades de los peligreses y se mantenían al margen. Hoy hay una condición distinta, compañeros. De ahí el Papa decía que les va a ser el momento de ahí, y para mí no hay nada más y de Dios. Y es cierto. Y hasta allá llegó la lucha de la resistencia del sindicato mexicano de electricistas. ¡Muchas gracias, señor presidente! ¡Muchas gracias, señor presidente! En el trato de un trato de solidaridad del Papa con los electricistas. Entregamos una carta a nombre de toda la resistencia. Entregamos un video, el documento que hicimos en tres idiomas, mi italiano, mi inglés, mi español, el video también que reseña los cinco años de lucha de resistencia muy general y nos mantenemos firmes por luchar que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en este país, por luchar que respeten los derechos adquiridos de los trabajadores de una organización sindical que se niega a morir y que va a cumplir cien años el próximo catorce de diciembre. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor presidente! ¡Muchas gracias, señor presidente! Y acompañamos en la lucha de resistencia del sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeras. El documento del discurso, porque tuvimos la oportunidad de grabar todo el discurso del Papa del Encuentro, tuvimos la oportunidad, ya lo tenemos. Es un discurso que tiene una profundidad importante sobre un diagnóstico que existe en todo el mundo. Y además llamo a que todos los seres humanos tengamos derecho a la tierra, a la vivienda y a un trabajo vivo, y a una majestad y a defender a la madre naturaleza para que nos permita vivir porque a esos capitalistas no les importa llevarse de tremendo a la propia tierra. Y al final es importante resaltar dos baratitos que lo hizo enfrente de todos los que estábamos ahí los delegados. Y señores, acompáñenme de corazón en este camino. Digamos juntos desde el corazón ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo. Queridos hermanos y hermanas, sigan con su lucha. Nos hacen bien a todos. Es como una bendición de humanidad. Y en este acompañamiento, beso con ustedes, beso con ustedes y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los acompañe y los bendiga, que los conden de su amor y los acompañe en el camino, dándoles abundantemente esa fuerza que los mantiene en pie. Y esa fuerza es la esperanza, la esperanza, la esperanza que no ha de entrada en nuestra esperanza. Y esa es la esperanza, la esperanza. Sabemos que en el proclinical que todos somos católicos y se respeta. él al final dice estos temas los voy a discutir con los líderes de todas las iglesias antes de que termine este año y a pedirles que también se sumen a esta lucha que permita cambiar las condiciones en todo el mundo si el año próximo también buscaré a líderes de países capitalistas que permitan avanzar esta reflexión y caminar en mejores condiciones para todos ahí fue cuando le pedimos que un pronunciamiento de él, una bendición de él para la aparición con vida de los 43 estudiantes globalistas desaparecidos por el Estado era muy importante dice estamos haciendo una investigación del caso y al día siguiente el miércoles en la plaza de San Pedro con 40 mil peligreses se pronunció el Papa para la aparición con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos y eso es un mensaje de solidaridad al pueblo mexicano compañeras y compañeras al pueblo mexicano este documento vale la pena tenerlo todos y vale la pena también llevárselo a los jerarcas de la iglesia en México porque el único que estuvo ahí como parte de la iglesia fue lo mismo Raúl Vera que hizo intervenciones importantes y hizo un llamado a la iglesia latina diciendo tiene que hacer un llamado a todos los obispos de México y al cardenal para que esta línea que usted está dando sea válida y efectiva en México pero sabemos que difícilmente cerrar y nos corresponde a nosotros romper el centro informativo es importante compañeros que sepan los medios de comunicación y el pueblo de México que opina ahora la iglesia católica desde el Vaticano aprovechando que hay una peregrinación el día 28 de noviembre a la basílica por compañeros nuestros que están convocando y nos están invitando me parece que sería importante llevar el documento del Papa Francisco a la basílica y entregárselo al cardenal Roberto Oliveira y hacer un trabajo importante todo ese tiempo que permita levantar nuestra conciencia porque el problema no es que lo resuelva Dios con todos los 28 de cada mesa santudas cada vez con todo mundo a pedir trabajo el tema es un tema político de un sistema económico que se ha impuesto en todo el mundo y nos parece entonces esta reflexión es para elevar nuestra conciencia de que la lucha de la empresa se inscribe en una lucha de clases de unos capitalistas que tienen el control mundial y que muchos gobernantes en países como el nuestro están imponiendo este tipo de reformas contrarias al interés de todos los mexicanos y algo importante también señalar que en este encuentro llegó el presidente de la república de Bolivia Evo Morales algo que indico en los medios acá estuvo como Evo Morales en el Vaticano ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? y además la única televisora que lo pasó fue Televisión porque el fondo dice Evo Morales el fondo de esos escenarios es el saqueo de los recursos naturales de cada país dice militarizar los países es para saquear los recursos naturales de cada país y hoy nuestro país está militarizado hoy nuestro país el ejército tomó nuestras instalaciones y ahí están todavía dentro de las prestaciones y ahí lo van a mantener para los grandes negocios de la reforma energética y dice también Evo Morales en su conferencia magistral que la viva allá dentro el Vaticano dice todo el tema de la guerra contra el narcotráfico es solamente un pretexto para poder seguir saqueando recursos naturales y llama también Evo Morales dice hay que pasar de la resistencia a la ofensiva y empoderar al pueblo para poder instaurar gobiernos que obedezcan al pueblo y no de una clase política gobernante que está a los intereses de las empresas transnacionales tenemos también discurso de Evo Morales que valen la pena para la análisis y la reflexión de todos nosotros porque en este escenario hoy se plantea un nuevo pacto en nuestro país pero no es un pacto con nosotros es un pacto entre la clase política gobernante es un pacto que piden los empresarios para garantizarles la seguridad de sus inversiones no es para garantizarnos la seguridad nuestra porque la seguridad de un mexicano no nada más es transitar libremente las calles y que no se han levantado o asesinado la inseguridad es no tener empleo es no tener el sustento para llevar a tus familias para dar de educación a tus hijos para que los campesinos puedan exportar sus tierras y poder vivir del fruto de su trabajo por eso es inseguridad y hay 60 millones de pobres en este país y millones de jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de estudiar o trabajar entonces en este escenario se inscribe la lucha resistencia en sindicato mexicano de electricistas que no ha sido fácil compañeros llegar hasta acá algunos dicen que es que ya hace mucho tiempo pero ¿contra quién estamos luchando compañeros? estamos luchando con un gobierno que ha adoptado un sistema político económico que sirve a las multinacionales y a los grandes organismos financieros que tiene a las televisoras y a los negros de comunicación de su lado que tiene el ejército de disco para poder seguir golpeando a los movimientos sociales y hoy con otra que tardería para militarizar el país porque su objetivo es privatizar y acabar con las conquistas de la clase trabajadora el proyecto social que adquirimos o alcanzamos con el movimiento de la reducción de clases del fondo y entonces si no alcanzamos a comprender el tamaño del perigo que querían aplastar al sindicato y acabar con su historia y sus conquistas históricas hoy queremos resaltar que gracias a la habilidad que hemos tenido todos y a la dignidad que hemos estado aquí todo el tiempo de no cobrar lo que nos ofrecieron desde el comienzo de Calderón sino mantenernos en la resistencia del sindicato mexicano de electricistas por eso se mantiene de pie vivo y firme el sindicato mexicano de electricistas porque estamos enfilados a una negociación con el gobierno y para como dicen no creemos en las instituciones pero no creemos en las personas porque las instituciones están secuestradas por esas personas la corte está secuestrada por un grupo de ministros el autor del presidente lo ratifica al senado cobran pensiones y demandas la cámara de diputados y senadores está secuestrada la clase política que se mueve de un partido a otro y que no les interesa los pactos nos hicieron creer que con la consulta el año que vinieron se ha paratado las reformas luego la corte le dijo no proceden las consultas y luego nos decían ¿a qué van a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? y ahora dicen vamos a ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos entonces el escenario está ahí están en Roma y están viendo lo que estamos haciendo porque el CICET sabe perfectamente dónde estamos los sistemas de inteligencia saben cómo comer a quién le hablamos qué hacer es increíble que más de un mes no sepan dónde están los 43 estudiantes desaparecidos con todo el dinero que le han vendido a los sistemas de inteligencia es un distractor que nos vienen ahí con una indignación porque es indignante lo que ha pasado con los estudiantes es el futuro del país compañeros jóvenes que se van a la escuela para atender de maestros y educar a los niños de las comunidades campesinas o indígenas porque el mundo tiene que ver con eso cómo cierran las escuelas normales cerraron una allá en el Estado de Hidalgo allá por mi pueblo hace más de 7 años y la cerraron la escuela normal de México y dijeron que era para darle mantenimiento a la escuela pero entraron los policías por la noche y sacaron a todos los estudiantes y sigue cerrada la escuela y por qué les niegan los presupuestos a las escuelas lo han dicho varios incluso diputados locales dijeron que era momento de cerrar la escuela de Yosinapa porque era una prueba de guerrilleros ese es el objetivo compañeros cerrar la escuela y además también fue un revés del propio crimen organizado cuando días antes detienen al líder de los que entrar en ley para la hacha y enseguida a los revés porque han pactado con ellos eso es claro y esos son los escenarios que hoy estamos viviendo y ahí en ese escenario se inscribe la negociación con el ESI para algunos dicen no hay que iniciar con las instituciones y nosotros decimos negociamos o no negociamos con este gobierno la reinserción la obra la obra tendría que ser esperar que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos resolviera el caso de este pero ¿saben cuándo va a ser la Comisión Interamericana? la Comisión Interamericana funciona con los dineros que aportan los gobiernos que son dinero nuestro y ahí llegan sus recomendaciones o propuestas de los propios gobiernos y entonces tenemos que ser muy claros sobre lo que sigue la negociación hemos recibido la llamada de gobernación para granular mañana la reunión de gobernación que nos permita arrancar de gobierno una propuesta que permita también discutir al interno del sindicato si esa propuesta permite por un lado la vigencia de la organización y por otro lado que estamos buscando el empleo para todos los trabajadores que estamos en la resistencia esa se va a llevar a cabo el día de mañana el horario está por confirmarse pero si nos están llamando a la negociación es porque el ESME está vivo compañeros porque está libre porque hoy lo que hicimos en Roma ha repercutido también acá y porque todo el contexto político nacional que se está armando y que la sociedad empiece a levantarse desde las escuelas desde las colombias desde los pueblos de las comunidades campesinas indígenas diciendo ya estamos hasta la madre de este modelo económico de este gobierno que administra los conflictos y que busca cómo calmar las voces que están luchando porque se restablezca la legalidad y el Estado de Estado como es la voz de sindicato mexicano de electricistas que hoy no estamos solos compañeros hoy no mantienen la relación con distintos movimientos internacionales la presencia de nosotros en Roma fue a partir de esa construcción y vinculación del ESMEN en todos estos años con importantes movimientos internacionales y que nos hemos ganado un espacio ahí compañeros además lo que hoy planteamos en la nueva central de trabajadores de que los trabajadores debemos de ser actuantes en todo ese proceso y también que el próximo 20 de noviembre podamos ser capaces de este ESMEN con otros movimientos reunirnos aquí en el sindicato mexicano de electricistas todas las resistencias de cómo nos articulamos entre todos cómo nos solidarizamos entre las propias luchas de encarcelamiento de despojo de derechos de sus tierras de sus aguas a las comunidades campesinas o indígenas de cómo respaldar la lucha propia y digna del politécnico nacional que ayer le pusieron una buena para mí a los funcionarios de la SED compañeros jóvenes estudiantes muy conscientes de que buscan un espacio también para poder salir al país hasta desesperados los funcionarios pero los jóvenes son muy claros sobre lo que quieren y lo que quieren un politécnico nacional al servicio de la comunidad de la sociedad con la ingeniería para el desarrollo económico y social de este país que tenga autonomía que tenga los recursos necesarios para que se hagan ingenieros y no técnicos es muy claro entonces no habíamos tenido un escenario como el que hoy estamos viviendo en este país por eso es importante llamar a unidad entre todos yo les acepto las críticas que me hagan porque hemos apuntado todo el tiempo porque sabemos en donde estamos parados sabemos lo que representa el sindicato mexicano de necesitas para los trabajadores de este país y sabemos que si no hay sindicato también los derechos de los jubilados son en un grave peligro camaradas y hemos apuntado toda la campaña criminal de luchamiento por parte del Estado lo importante es que sigamos adelante por defender al glorioso sindicato mexicano de necesitas porque aquí se mantiene la unidad firme y gérida por alcanzar los objetivos porque aquí tenemos que desarrollar una plataforma política de muchos sindicatos y porque más de cinco años no hemos traicionado al glorioso sindicato mexicano de electricistas y por el ESMED estamos dispuestos a dar hasta la vida mínima compañeros por eso compañeros reconocer del grupo de jubilados y de todos los compañeros de la resistencia que estamos aquí que mañana esperamos traer buenas noticias a la organización sindical que nos permite continuar en la lucha de la resistencia que vino el grupo de jubilados que vino la resistencia que vino el sindicato mexicano de electricistas que vino el sindicato mexicano de electricistas guerrerosesme.blogspot.mx